Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jessica, soy benignado dueña. Le doy las gracias al Comité Ejecutivo Estatal Sección 21 por la invitación, especialmente al químico Fabio para presentar el tema, un comité cerca de ti. Para iniciar, pues debemos de saber quiénes son los. Pues somos un sindicato nacional que consta de 104 secciones sindicales, en las cuales está constituido por 5,000 agremiados en todo el país. Si hablamos exclusivamente de la Sección 21, tenemos el 75% de los agremiados de trabajadores de salud. Esto quiere decir que son 11,089 trabajadores que conforman el gremio, orgullosamente, Sección 21. El sindicato, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos más de siete décadas trabajando a favor de cada uno de ustedes. Es un sindicato democrático, renovando, objetivo día a día, innovando, con proyectos gremiales de justicia laboral y social para los agremiados. ¿Cuál es la principal convicción? Servir a ustedes. Nuestra estructura sindical en Michoacán consta de, como primer punto, pues sabemos que es el Secretario General de Estado, el Químico Fabio Més Alfaro, un Comité Ejecutivo Estatal, dos coordinadores generales y 14 coordinaciones estatales con 56 representaciones sindicales. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué decidió el Químico Fabio hacer esta estructura? Sabemos que existe mucha apatía entre trabajadores con el delegado o del delegado con trabajadores. Una manera de apoyar y solucionar más rápido su problemática, pues es incluir a coordinadores regionales para que estén más cerca de ustedes. ¿Qué representamos como sindicatos? Pues representamos las condiciones generales de trabajo, el cual la Federación reconoce al Comité Ejecutivo Nacional y su estructura territorial como el representante legal, legítimo y único de los derechos laborales de los trabajadores. ¿Cómo lo dispone el artículo 1 y 2 de las condiciones generales de trabajo? También nos regimos por un estatuto general, que es una norma suprema que rige a la vida interior de nuestra institución o nuestra organización. ¿Cómo participamos? Pues participamos por diferentes comisiones conciliares, las cuales son escarajón, seguridad de higiene, capacitación y enseñanza, vestuario y equipo, premios de estímulos y recompensas y equidad de higiene. ¿Cómo participamos? Pues es sindicato y un representante de la autoridad. ¿Qué es lo que pasa? Si dentro de las instituciones o unidades de salud no se llega una negociación o un acuerdo a favor del trabajador, se pasa a la comisión central para que ésta pueda resolver y se pueda beneficiar a cada uno de ustedes. Trabajamos por cuatro ejes, el político sindical, el académico, social y deportivo cultural. Para iniciar, vamos a iniciar con el político sindical. Es importante mencionar cada uno de los logros o los principales logros que ha hecho la sección 21 con nuestro líder químico Fabio Mestre. ¿Qué es lo que sucede? Se hacen miles de gestiones a nivel federal desde el Consejo Nacional de Ordinario, donde nuestro líder ha llevado muchas propuestas para mejora de cada uno de nosotros. Por decir algo, todas las prestaciones para formalizados o la profesionalización para enfermería o todo el profesional de salud. Sabemos que él sigue gestionando en todas las instancias, tanto federales como estatales, diputados, senadores, el gobierno del estado. Podemos observar el poder de convocatoria que tiene nuestro líder estatal, ya que para recordar lo que sucedió cuando obtenemos la problemática de los terceros institucionales, convocó una marcha en todo el estado, el cual tuvimos un magnífico respuesta. Podemos darnos cuenta la cantidad de compañeros que se vinieron a Morelia para poder hacer y exigir nuestros derechos. Aquí podemos igual ver que siempre estamos a la vanguardia exigiendo y pidiendo. Ahora sí que tenemos que exigir a la autoridad y al gobierno del estado que no nos violen nuestros derechos. Si ustedes pueden recordar la última toma que realizamos, en el cual exigimos a las autoridades el pago de nuestro salario en tiempo y forma. Ya que había compañeros que tardaban de 8 hasta 10 días para recibir su salario. ¿Qué sucede en esto? Pues genera un problema económico no solo al trabajador, sino a toda su familia. Sabemos que todos tenemos compromisos, responsabilidades y el no pagar a tiempo te puede generar un problema económico y eso afecta obviamente a todo tu círculo familiar. Es importante mencionar que es la primera vez en la historia que estamos activos en una contienda electoral. Nosotros nos unimos a un proyecto en el cual creemos, en donde buscamos y exigimos y pedimos que salud no sea solucionado toda la problemática que continuamente se ha arrastrado. Es por esto que nos unimos a un proyecto para buscar una mejora laboral en todo el estado con los trabajadores de salud. Si hablamos y recordamos el acto acumulativo del primero de mayo, fue la primera vez que se hizo un mitin. Anteriormente, años atrás, lo único que se hacían eran directos sociales, pero este año, en el 2019, se pidió que se realizara y se convocó con muy buena respuesta de todos los compañeros de nivel estatal. ¿Qué nos diferencia de un sindicato a otro? Pues nosotros tenemos muchos beneficios. Uno muy importante es el fondo de auxilio por destrucción. ¿Quién tiene derecho? Pues todos los agremiados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, sección 21. Ellos, su concepto es el 30, que es una aportación mínima de solo 5 pesos. ¿Qué debe hacer el trabajador? Llenar este formato o este pliego testamentario. ¿Qué quiere decir? Este formato te sirve para dejar tu beneficiario para si en algún momento tú falleces, esa familiar o persona que tú decidas darle ese beneficio pueda recibir el apoyo para todos los gastos monedarios. Debes de considerar que debe ser un beneficiario mayor de edad y informarle que tiene que, después de que sea la pérdida, que no pase mayor a 45 días para hacer su trámite. Uno de los logros muy importantes que tuvimos por parte de la sección de 21 y gracias a las gestiones del químico Javier fue la dignificación laboral. ¿Qué es eso? Dirían muchos. Yo no me enteré, ¿no? Ah, ok. Voy a hacer una breve explicación de qué se trata. Sabemos que en las condiciones generales de trabajo, si hablamos de escalafón, solo entran los que tienen una base federal. ¿Qué es lo que solicitó, gestionó el químico Javier? Solicitó que fueran considerados todos los trabajadores independientemente de su contrato laboral. ¿Para qué? Para poder ayudarlos y no sea solo una persona beneficiada, sino que fueran muchos. Por dar un ejemplo, yo, Jessica Cisneros, tuve un accidente, fallecí. Mi plaza, si tuviera una base federal, queda libre como licenciatura en enfermería. ¿Qué es lo que pasa? Ah, ok. Esa plaza posterior a un año se va a entrar a una convocatoria. Ah, bueno. Anteriormente el beneficiario no era solo uno. Si se muere ella, entra otra. Ahora no. Con la dignificación laboral fue distinta. Si yo, Jessica, tenía mi plaza federal de licenciada en enfermería, se busca no solamente en la piedad, que es mi ascripción, sino en todo el estado, una que tenga y cubra el perfil con la licenciatura, que tenga código enfermería general B y se vaya a C. Y la B se quedará libre para la A y así sucesivamente hasta apoyar a una persona de nuevos. ¿Qué fue lo que pasó en la primera etapa? Tuvimos 54 nuevos espacios, lo cual se hicieron 190, con un total de 244 trabajadores beneficiados. En la segunda etapa, que fue en diciembre de 2020, tuvimos 81 espacios nuevos. Se apoyó, pues se hizo movimientos 230, con un total de 311. Entonces el beneficio fue para 555 trabajadores en todo el estado. Uno de los logros que puedo mencionar y que me siento muy orgullosa de ellos, pues es la homologación del salario, que es una justicia laboral, como dice el químico PA. ¿Qué quiere decir esto? Tenían muchos años los compañeros de contrato de honorarios que su sueldo no era justo a lo que ellos en funciones realizaban. ¿Qué es lo que se hace? Ok, se homologó el salario para que puedan tener un pago o un salario del tabulador actual. ¿Cuántas personas fueron aproximadas? Con 3.000 trabajadores. Nos dice que del 17 de abril y el 15 de mayo se homologó el salario al personal médico y paramédico y del 1 de mayo y el 15 de mayo fue el personal administrativo. Para mencionar otro logro fue el costo compensado. ¿Qué es esto? Es un apoyo a todos aquellos trabajadores agremiados que cuentan con un perfil diferente a su código. Esto como resultado de la gestión de un paquete económico específico y dirigido para la homologación del salario. ¿Qué quiere decir esto? Para dar un ejemplo, este beneficio solamente sirvió a las personas que tenían una base federal. Si yo como Jessica soy administrativo y tengo una base federal, pero mi perfil es odontólogo, pues lo que hicieron fue hacer una compensación en lo económico para poderme pagar un salario acorde a mi perfil. Los beneficiados fueron 75 trabajadores, de ellos 35 químicos, 10 psicólogos, 5 técnicos radiólogos, 5 odontólogos, 6 trabajadores sociales, 4 nutriólogos y 10 médicos. Creo que es muy importante hablar un poquito de lo que sucede. La mayoría de los lugares a donde yo voy siempre mencionan el estado de Guanajuato en comparativa con Michoacán. A mí me gustaría mostrarles algo. Si hablamos un poquito de tiempo beca, en el estado de Michoacán, nosotros como trabajadores podemos irnos a estudiar el tiempo que nosotros requerimos, solo hacer el trámite correspondiente por medio de la comisión. Pero ¿qué creen? En Guanajuato, ¿no? En Guanajuato solamente tienen derecho a tres veces y con muy pocos días. Y si ellos logran un tiempo beca, tienen que cambiar el horario o cubrir las horas. ¿Ven la diferencia de un estado a otro? Si hablamos de las comisiones sindicales, en Michoacán tenemos derecho a tener una comisión sindical sin que nos perjudique en el estímulo trimestral o anual o perfecto. El químico Fabio se ha dedicado a apoyar a todas esas personas que requieren o que necesitan o que no pueden ir a trabajar, que tienen una enfermedad grave o una enfermedad terminal, sin afectar en ningún estímulo de los cuales somos beneficiados todos. Pero en Guanajuato no tienen derecho a estas comisiones sindicales. ¿Por qué les menciono? Porque quiero que vean la diferencia de todas las cuestiones que hace cada secretario general. De cómo se pueden lograr los beneficios para cada uno de ustedes, a pesar de que supuestamente la mayoría piensa que en Guanajuato los beneficios son más. Si hablamos un poquito de los días otorgados por COVID, podemos mencionar que la federación nos dio 11 a nivelación. Pero adivinen qué. Aquí en Michoacán, el químico Fabio, gracias a sus gestiones, logró 21 días. ¿Por qué? Porque él consideraba que 11 días no eran suficientes para recuperarte después de ser contagiado. ¿Sí? Entonces, esa fue la causa y la razón por la cual él solicitó, ya que él fue también una persona que se contagió y pues no fue el tiempo suficiente para recuperarse. ¿Y qué pasa en Guanajuato? Pues en Guanajuato solo son 11 días y esos 11 días tienen que ya listas para generar incapacidades. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que pierden el anual y que pierden la juventud. Lo que no pasa en Michoacán. Pueden decir ustedes, ah, pero ellos les dieron un bono. Déjenme decirles que de lo que yo tengo conocimiento, el único lugar en el cual se dio un bono fue la jurisdicción 1. Porque yo tengo conocidos que trabajan en el hospital de alta especialidad y ellos no han recibido ningún bono económico. ¿Pero qué hizo el químico a pesar de la falta de economía del estado? Solicitó dos periodos vacacionales cada uno por cinco días. Si yo enfermera, gano cuatro mil pesos y esa quincena yo la transcrevo a efectivo, pues cuánto dinero no me van a dar. Entonces ahí hay la diferencia. Y ahí podemos observar todo lo que gestiona nuestro líder estatal, a diferencia de aunque es el mismo sindicato, pero son secciones distintas. La diferencia de otros sindicatos estatales es que el sección 21 jamás dejó de trabajar. A pesar de todos los problemas y todos los contagios que hubo en todo el estado, el químico Fabio hizo un recorrido en todo el estado, visitando a cada uno de ustedes y entregándoles un kit personal. En el cual él buscaba protegerlos un poco, ¿sí? Desinfectó todo el área hospitalaria, partes administrativas. Él dice que debemos valorar tu trabajo, trabajamos para ti y cuidamos tu salud. Es por eso que hasta la fecha seguimos haciendo visitas para desinfectar cada una de las áreas a pesar de que va en despliegue lo del coronavirus. El siguiente eje, pues, es el académico. Vamos a hablar un poquito de lo que son las becas indicadas. ¿Cuáles son las becas que se entran dentro de esto? Es la beca de aprovechamiento, excelencia y educación especial. Dentro de la beca de aprovechamiento entran hijos y trabajadores que estén estudiando desde la primaria hasta el bachillerato, con un promedio mínimo de 8. Y los de excelencia son los de nivel licenciatura, de hoy o algún posgrado, con un promedio mínimo de 1. Y para la educación especial, va para los hijos de trabajadores que tienen alguna capacidad diferente. Podemos observar el ciclo en 2015-2016, donde hubo de aprovechamiento 1.191 becas de excelencia 61, con una educación especial de solo 2. Pero para el ciclo de 2018-2019, pues, el aumento fue muy grande. Más de 300 o 300 aproximadamente becas aumentaron en aprovechamiento y 110 para excelencia, que es un promedio de más de 4 millones de pesos. Si hablamos de los diferentes eventos académicos o congresos, hemos tenido congresos internacionales desde mi día, congresos nacionales para el personal administrativo, congresos nacionales de actualización en medicina general y el primer congreso de químicos clínicos. Nos han acompañado ponentes de talla internacional, como Jim Watson, Ana Aldiva, Calista Rol y San Pierre. Así como el doctor Wilder, que es de Haití, y el doctor Benitas, que es de SPAM, el cual en este momento es miembro de la URSS. Podemos observar la convocatoria del último congreso de enfermería, en el cual nos acompañaron más de 77 enfermeras aquí en Morelia. Pueden observar del primer congreso de químicos, de médicos, de administrativos y servicios generales. El reconocimiento para ustedes, compañeras, las cuales fueron beneficiadas y premiadas por el reconocimiento al mérito profesional. Felicidades. También es importante que conozcan que se han hecho varios cursos ayer en el interior del estado y aquí en Morelia, en el cual va dirigido a camilleros con la formación de primer respondente en atención de urgencias de enfermería. Y es muy, muy, muy feliz para mí comentarles sobre el programa que tenemos hasta la fecha. Tenemos aproximadamente un año. Se generó un estudio gráfico dentro de las oficinas sindicales, en el cual tenemos muchos temas de interés, cápsulas informativas, talleres para nuestros hijos, los días jueves a las 5 de la tarde. Por eso los invitamos a que nos acompañen. Aquí está la página para las personas que no tienen el conocimiento sectario. Y pues ahorita iniciamos con un congreso virtual que esperemos sea desagrado y con un proyecto a futuro no muy largo de un diplomado dirigido para ustedes. El siguiente eje es el social. Michoacán fue uno de los estados en el cual llegó un proyecto a nivel nacional, ya que las convivencias infantiles solamente eran centradas en la Ciudad de México. ¿Qué es lo que sucede? Pues nuestros hijos no podían participar. Por esa razón, Michoacán genera un proyecto el cual solicita descentralizar las convivencias, iniciando con solo Morelia y posterior, y fuimos avanzando para hasta ahorita tener 13 sedes, que son las 8 jurisdicciones Marabatío, Sarguayo, Ubándiro, Ciudad Hidalgo y Tacnaván, en donde nuestros hijos se divierten y aprenden con todos los proyectos que hace cada delegado o coordinador regional para que ellos y nosotros disfrutemos estas convivencias infantiles. El químico Fabio decide hacer eventos sociales donde nos reconoce y nos felicita y nos festeja el Día del Trabajado, como se ha venido suscitando muchos años atrás. Desafortunadamente, por lo de la pandemia, fue cancelado el año pasado y este. Pero también tenemos eventos con psicólogos, trabajo social, administrativos y servicios generales. Odontólogos y se reconoce el trabajo de cada uno de ustedes. En jornada acumulada, fue la primera vez en la historia que se hizo un evento para ellos, en donde se tuvo la mejor participación y los trabajadores estuvieron felices. Felicidades a todos. También el Día del Niño es un día que se festeja. El Día del Padre, el Día de la Madre. El siguiente eje que vamos a hablar es el deportivo. Vamos a mencionar un tantito sobre la sede de Juegos Deportivos Prenacionales en el 2017. Podemos observar que le dieron la oportunidad de que se realizara el Sindicato Nacional una sede prenacional en la cual, gracias a la organización que se tuvo y a la buena participación de nuestros compañeros agremiados a la sección, en el cual se tuvo el primer lugar en fútbol baroní y básquetbol baroní y el segundo lugar en básquetbol febrero. Gracias a esto, pues se dio la oportunidad a la organización y al buen dirigente del cual nuestro Comité Ejecutivo Estatal y el Químico Fabio se realizó a los Juegos Prenacionales, se dio la oportunidad a la sección 21 hacer sede para los Juegos Deportivos Nacionales en el marzo de 2018, en donde los visitaron de todo el país. Fueron más de mil participantes de diferentes estados, 20 estados de la República estuvieron en Michoacán con 33 secciones sindicales, donde Michoacán actualmente es campeón nacional de fútbol y básquetbol quedó en tercer lugar nacional. Es muy relevante mencionar que una vez más Michoacán va a innovar, solicita y lleva un proyecto al Comité Nacional donde también se consideren a las mujeres en un torneo femenil, en el cual nos anorgullece que Michoacán son las campeonas nacionales en fútbol femenil. Nuestro secretario general decide realizar una escuela integral y formativa deportiva. Este es un proyecto diseñado para todos los trabajadores e hijos de todas las edades. ¿Qué es lo que busca con esta? Dar una atención integral desde una toma de signos vitales, consulta médica, dental, psicología, distintos estudios de laboratorios, nutrición, buscando fomentar valores, modificar hábitos e incluso el deporte. Y el círculo familiar sea más cercano. También tuvimos un trabajo en campañas de reforestación con la misma finalidad. El químico Fabio, nuestro secretario general, está muy preocupado por lo que es la familia, por lo cual busca campañas y actividades que nos ayudan a tener una actividad en conjunto, como fue la campaña de reforestación, la convivencia familiar, que era una carrera, lo que se llamaba corre, trota o camina, en la cual era lo mismo, fomentar la unión familiar. Podemos mencionar muchas cosas, muchas actividades, pero en realidad el tiempo no nos ajusta. Por eso, podemos mencionar un poco sobre lo que se ha dirigido a nuestros hijos y a los trabajadores. Desde un concurso de ilustración e historieta, un concurso de dibujo por la reforestar en nuestra casa, hacer una invitación de selectivo de soccer femenil, la donación altruista de sangre y un torneo de fútbol en el estado. Y, pues, un sueño para todos, ¿no? Nuestra nueva casa sindical, ¿sí? La cual se encuentra detrás de Iconaví, los que son de Morelin. Esta inició con una gestión tras gestión tras gestión a nivel federal, a nivel estatal, logrando por fin tener un lugar y una nueva casa para poder tener una atención digna hacia ustedes y dar una atención digna hacia nosotros, ¿sí? El gobierno del estado, en conjunto con la federación, donó este terreno a la sección 21 como dato para que pudiéramos tener nuestras oficinas sindicales. Un sueño hecho realidad, pero que falta mucho por terminar. Aquí podemos observar un poquito de las imágenes del trabajo que se ha hecho, cómo se levantaron las bardas, cómo van poniendo el piso liso, que se han hecho algunas cisternas. Es un proyecto que genera mucho, mucho costo, pero un sueño para todos nosotros como agremiados. Es muy relevante y muy importante para mi comentarles. Aquí está mi compañero, el cual es el primer trabajador que decide hacer un donativo para nuestra casa sindical. Él es de Huetamo y él donó un producto de cemento. Muchas gracias por eso. Y creo que si vamos unidos y trabajamos juntos, podemos lograr una casa digna para cada uno de nosotros. El sindicato somos todos. Por eso debemos fortalecernos nuestra organización sindical y trabajar siempre en equipo, unidos para poder salir adelante. Les informo que en este momento va a estar echado el invitado. Para cualquier duda de alguna cartera o alguna información que en este momento se dio, podemos contestarles. No duden en escribirnos y nos comunicaremos con ustedes de manera personal por su chat personal. Muchas gracias. Jessica, muchas gracias por tu participación. A nombre de nuestro secretario general, el químico Fabio Mesa Alfaro, te entrego este presente y este reconocimiento. Muchas gracias por compartir en este primer congreso virtual de Empalmario. Gracias. Muchas gracias por visitarnos. Gracias. 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 Gracias.